...la ley que protege a los animales y tratando de concientizar a la gente también sobre la importancia de tener mascotas y darles el servidor necesario. Y más invitada, doctora Gelmi. Buen día, ¿cómo está? Buen día, Grisel. Buenos días. Nos tiene encantados con los invitados que ha traído hoy. Miren, de hermoso. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy es keratoconjuntivitis seca o comúnmente llamada ojo seco. ¿Ojo seco? Sí, exactamente. O sea, ¿y cómo yo veo que mi perrito puede estar sufriendo de esto? ¿Qué presenta el ojo? Bueno, los signos más que se observan, los iniciales, es la producción de una secreción verdosa amarillenta. ¿Ya? Entonces, esa secreción está constantemente que la gente se preocupa porque tiene lagañitas, dice, tiene demasiadas lagañas, doctora, mi perrito. Entonces, empieza a tener esas secreciones porque hay una deficiencia de producción de lágrimas. Al haber una deficiencia de producción de lágrimas, la naturaleza es sabia. Empieza a producir otra secreción que es la secreción mucosa, más abundante, tratando de tapar esa deficiencia, ¿no? De cubrir esa deficiencia y por eso produce más. Pero no lo logra y hay cambios en la córnea. Y además le debe molestar al perrito tener tanta lagaña, tanta secreción. ¿Debido a qué se produce esto? ¿Tiene que ver con la edad del perrito o no? ¿O debido a qué? Bueno, en realidad viene, son diversos las patologías o la etología que puede venir por eso, ¿no? Bueno, puede ser que el perrito está enfermo de moquillo y hay una inflamación en las glándulas lagrimales, produce una adenitis que es una inflamación. Entonces empieza a producir esa secreción y lógicamente produce menos lágrimas, ¿no? También en los gatos se produce cuando hay una enfermedad viral, puede producir la misma forma, producir una inflamación en la glándula, una adenitis y producir más secreciones mucosas y deficiencia de producción de lágrimas. Ah, ya. Pero tiene tratamiento. Bueno, el tratamiento en realidad es el tratamiento paliativo, ¿ya? Es un tratamiento que va a ser... Bueno, vamos a ir, entonces, vamos a ir, me dicen que vaya viendo cómo vamos a hacer la consulta. Ya, ok. Ya, porque esto necesitamos hacer una consulta. Consiste en colocar una prueba o hacer una prueba para medir la producción de lágrimas. ¿Cómo medir? Bueno. Vamos a colocar, vamos al pacientito. Esta es una, se llama test de shirmer, que se coloca en esta zona, cierra el ojito y esperamos un minuto que produzca la lágrima. En el tiempo de un minuto vamos a ver cuánto de lágrima está produciendo en milímetros. Ah, ya. Y mientras esperamos el minuto, váyame contando del tratamiento que me decía. Le contaba que el tratamiento es paliativo, ¿ya? No es un tratamiento curativo, esto no se cura. Es una enfermedad que una vez instaurada... Se controla, nada más. Sí, se controla, ¿ya? Con medicación, ¿ya? Con unas de por vida. Muchos pacientitos de por vida porque usted corta el tratamiento y va a bajar la producción de lágrimas. Ya. El tema grisel, que esta enfermedad, si no se la trata a tiempo, ¿ya? Tiene consecuencias en la córnea. ¿Cómo? La córnea va teniendo una neovascularización que significa que tiene unas venitas que crecen encima de la córnea. Entonces, la córnea ya no es transparente, ¿ya? Y le afecta a la visión, a la vista. Exactamente, luego se pigmenta, se pigmenta la córnea, se pone negra y puede ser bilateral y puede perder hasta la visión porque se pigmenta demasiado. Ya estamos, un minuto. Ay, que te has portado bien. Luego medimos, bueno, él está sano. Lógicamente es un perrito joven, pero la producción de lágrimas, si notas ahí, se ve cómo se mojó ya el test. Entonces, medimos, tiene una producción de 17. Entonces, está dentro de los valores normales, más. Exactamente. O sea, que si nosotros vemos en casa, detectamos que nuestro perrito quizás esté con mucha lagaña, medio respecado el ojito, todo, hacemos la consulta con la doctora, ella va a hacer este test y de ahí nos puede orientar en el tratamiento porque si no lo hacemos, puede perder hasta la vista nuestro perrito y no tiene nada que ver con la edad, puede ser un perro joven que tenga este problema. Sí, sí, no solamente es por estas enfermedades, sino ya con, hay perritos que tienen la predisposición racial, ya. Hay perritos que... ¿Qué razas tienen estas predisposiciones? Bueno, por ejemplo, tienen los Puc, que son muy, es una raza predisponente. Los Shih Tzu también puede ser una raza predisponente. Los, los... También el yorki o mezclas de yorki pueden ser, sí, una predisposición, pero mayormente son los puc carlinos. El peinado, mira, parecido, el único de peinado parecido con este york. Ajá. Yo creo que mi york, yo tengo un yorkcito que se llama cachuchín, que es viejito, ya tiene harta lagaña en su ojito, quizás pueda ser eso. Puede ser, es una probabilidad. También hay otras patologías como úlcera, queratitis o queratoconjunctivitis, por otras causas que pueden ser úlceras inclusive, que pueden estar produciendo secreciones. Gracias, doctora. ¿Dónde la gente la puede ubicar para hacer la consulta? Bueno, estamos en el barrio Urbarit, en la avenida Caígua, número 10, al lado de Eventos Leonardo. Bueno, muchas gracias, Club de Mascotas. Nosotros como programa hacemos un llamado a las autoridades para que hagan siempre valer la ley de protección a los animales y a los vecinos que puedan denunciar cualquier tipo de maltrato que puedan ver también ante las autoridades. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, peluditos, por venir. Nos vamos a hacer un corte y ya venimos con mucho más. Este, mire, su peinado, mire, de decirlas, un plazo como el cachuchín. Báilalo, báilalo. Búmpa, nevide, búmpa, nevide.